El presente de Enrique Ponce está muy claro, se ha vuelto a enamorar y no puede disimular su ilusión. El torero lleva más de dos años de relación con Ana Soria, la joven universitaria que le robó el corazón y que hasta ahora se ha convertido en su mejor compañera. Incluso se perfilan como una de las parejas más románticas de la crónica rosa por sus expresiones de cariño que ya no están dispuestos a ocultar. Desde que se anunciara la separación del torero con Paloma Cuevas y su romance con la estudiante universitaria saliera a la luz, uno no dea separado del otro y parecen dispuestos a forjar un futuro juntos. Ambos disfrutan de vacaciones románticas y no pueden escapar del ojo de la prensa en casi ningún momento. Es así como en el último año, a Enrique Ponce y a Ana Soria no les ha quedado más que esquivar a los paparazzi cuando se acercan a ellos a repetir las mismas preguntas incómodas. Ellos prefieren no alimentar las especulaciones y vivir un romance que apunta a un estable futuro. Recientemente un gesto del torero hacia Ana Soria deja en evidencia el prominente futuro que atraviesan. La joven quiso compartir en sus redes sociales un vídeo en el que su novio le lava la cabeza durante un paseo en barco. Ambos están en bañador y parecen estar atravesando una tarde de relax. Las imágenes vivieron acompañadas con la frase «el cambio de canción». Todo parece ser un mensaje interno entre los enamorados. Además, Enrique Ponce ya es uno más de la familia de su novia, pues hemos conocido de muchos encuentros en los que ha compartido tiempo de ocio con los integrantes de la familia. Estos últimos días de descanso parecen ser igual de cercanos, pues Ponce posó junto al hermano de Ana Soria muy sonriente y en una actitud de complicidad. Ana Soria y Enrique Ponce confirmaron su relación en el verano del 2020 y si bien muchos pensaban que todo iba a ser pasajero, ambos se han encargado de demostrarle al mundo entero que lo suyo es para siempre. Gracias por ver el video. Gracias.